hola buenas noches bienvenido a un nuevo vídeo bienvenido a 4k y hoy voy a hablaros de las formas que yo tengo de distintas formas que conozco yo para limpiar los cristales del acuario vale como veis el acuario es el limpiado de filtro lo he vaciado vale un cambio de agua normal y corriente como siempre ya me que salta este bueno ahí bailar guana que está perfecta los plecos por ahí se ven los convictos y demás vale la forma que yo tener que yo tengo son cuatro formas puede ser una raqueta vale un rascavidrio especial acuario especial vitrocerámica un rascavidrio vaya un estropajo vale el trabajo de estos verdes nos rayan el acuario y va perfecto una tarjeta de crédito cualquier tarjeta vale y un imán el imán yo no lo recomiendo porque la fibra que tiene el imán es un poquito más dura que lo que el estropajo y puede rayar el acuario yo no lo utilizo ya y tampoco lo voy a enseñar porque todos sabemos cómo funciona la raqueta pues dejadme que ponga el móvil en el trípode que destape el acuario que no está destapado por el tema de que declaró buena salta vale y yo lo muestro como yo lo hago vale venga hasta ahora bueno pues aquí estamos ya vamos a usar primero la rasqueta vale la mojamos un poco y aplicamos y empezamos a rascar como veréis el vídeo está grabado en cámara lenta pues al ponerlo en el trípode le di al botón y el móvil y se puso así entonces estoy grabando el audio aparte vale espero que salga bien igualmente bueno pues la raqueta veis que va bastante bastante bien se quita la suciedad muy fácil vale no raya el cristal está hecha para eso pero es algo que es lento cuando tiene un acuario pequeñito o algo así pues si funciona si es algo efectivo pero cuando tiene un acuario de unos 60 de largo como en este caso sus te cansa te cansa además el problema que tiene es que la cuchilla no llega a rascar toda la esquina y tiene también el peligro de quitarle la silicona entonces yo sigo con el con el estropajo porque es más rápido y lo vaya a ver ahora porque porque lo digo como veis se quita bastante bien se quita tanto la suciedad la alga la si tenéis y rellena y con cal con agua de grifo para el local y demás ahora vamos a empezar con la tarjeta de crédito vale la tarjeta de crédito el problema que tiene es que la superficie si es igual que la cuchilla pero es más lento porque no rasca lo mismo cuando tenéis alga verde vale en el cristal del acuario que no llegan a ese punto verde pues si es una es un método efectivo vale lo quita y fácilmente como veis también limpia también funciona pero hay algo que no que no utilizo yo en acuario grande en acuario grande me gusta más el estropago como ya he dicho vale ahora vaya a ver porque digo que el estropajo es lo mejor tampoco raya el cristal es más el cristal este delantero de este acuario es un cristal óptico y el problema de los cristales ópticos que se rayan con mirarlo entonces pero veis sólo con una pasada sin tener sin hacer fuerza ni nada humedecemos un poquito el estropajo y veis como como se limpia se queda bastante bastante bien llegamos a la esquina sin peligro de quitar la silicona y limpiando bien la en todas las siliconas vale que no se quede ningún resto de alga que pueda luego afear el acuario cuando lo estemos viendo y poco más os dejo con las imágenes y ahora os mostraré cuando ya haya llenado el acuario y lo haya limpiado el filtro y demás o lo muestro vale bueno pues ya se ha finalizado la limpieza de este acuario ya está lleno el remodeló un poquito la planta para dejar un poco más de espacio de lado libre al arugan y el resto de peces y para que el resto de peces pues tengan un sitio para esconderse los convictos tengan sitio para criar iguales bienes que por aquí están aquí está el padre y por ahí se ve alguno de los alevines por el fondo vale aquí vemos a también se tiene que clara bastante el agua pero bueno al saber un grande por ahí aparece la oscar uno de los plecos aquí otro oscar por aquí aparecen en los otros dos oscar se ven más pequeños por ahí detrás está el pan aquí y bueno bueno lo demás bien ya tiene un poquito más de espacio de denado la arugana que es la que me interesaba y como veis ha quedado perfecto con el estropajo ya sólo quedaría limpiarlo por fuera y nada más vale el siguiente vídeo que voy a intentar hacer es una tapadera de malla para para ahora para verano porque el cristal guarda mucha mucha mucho calor y como queremos ahorrar no tener que estar enchufando ventilador y demás y que ventile el acuario pues a ver si con la malla pues conseguimos que que baje la temperatura lo suficiente de momento está bien pero cuando llegue más calor lo va a necesitar y nada os dejo aquí y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego